Muy buenos días don Carlos Reyes París, muchísimas gracias una vez más por esta entrevista. Hoy estuvo el doctor Betancur aquí, López Ventacur, y no sé, hay un gran sabor de boca, nos saca socios. Les habló como el maestro académico que es, habló de muchos temas. Y yo quisiera enormar en la entrevista que usted, don Carlos Reyes París, que estuvo a su lado, que tuvieron la oportunidad con el doctor de celebrar el fin de año, y pues un convivio muy bonito que tuvieron en el grupo acá, que nos platicara qué opina de su disertación y de su conferencia de este doctor, que se lo conoce como un gran académico. Bueno, es un gran académico, un gran conocedor de las situaciones sociales, políticas, económicas de nuestro queridísimo Estado de Guerrero. Es una persona que tiene una gran visión, ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, y sobre todo, muy agradecido yo con él de que me haya aceptado la invitación para que haya cerrado el 2014 con esta ponencia. La visión de Guerrero a nivel nacional, desde los ámbitos intelectuales, para nosotros es magnánimo. Y creo que debemos de aterrizar muchos de los consejos que en sí, palabra tras palabra, nos estuvo. Vizlumbramos un Acapulco mucho mejor, vislumbramos a un guerrero con mucha potencia, con mucha versatilidad para mejorar tantas y tantas cosas como es la bahía más bella del mundo y el clima más bello del mundo. Pues señor, quisiera yo hacer el comentario de que usted también ha luchado mucho por Acapulco, es una persona que ha demostrado su cariño por Acapulco, y el comentario que hay ahorita, ¿qué pasa con la sociedad de que había un problemita de que ya se resolvió el paso peatonal para una unidad habitacional muy importante que se refiere? No sé a qué paso peatonal te estés refiriendo, pero lo que sí sé es que las convicciones por Acapulco tendrán que mejorar y tendrán que corregirse muchas cosas. El turismo tendrá, gracias que está viniendo el turismo, gracias de que así nos están demostrando que Acapulco es bello por naturaleza y que la atracción que tiene Acapulco es esto, el mejor clima del mundo y la bahía más bella del mundo, las mejores playas y sobre todo el mejor ambiente. Y además de todo, el calor que la gente acapulqueña nos brinda. Gracias, yo no soy acapulqueño, yo estoy aquí en Acapulco por convicción y me siento con muchas ganas para poder seguir trabajando por Acapulco. Pues don Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, algo que se haya llegado, que se nos haya pasado a preguntar. Feliz año, feliz año y mucho éxito el año que entra. Felicidades, enhorabuena y gracias por esta entrevista. No, gracias.